Mira, en Villajuana es donde comienza la circuncripción número 3. Tú sabes que la circuncripción número 3 comienza en la Máximo Gómez, hacia el río Osama, y termina ya allá abajo en San Carlos y la zona colonial. El barrio de Villajuana está en un lugar céntrico del Distrito Nacional, Juan Carlos. Es un barrio que tiene una gran población. Por ejemplo, hay una población votante de 36 mil personas. En ese barrio no vive todo el mundo que vota allí. Es decir, más de un 40% de la persona villajuana vive fuera del barrio porque ese barrio se ha convertido en un barrio comercial. Es decir, hay muchos talleres, muchos negocios. Bancas, colmados. Bancas deportivas, colmados, salones de belleza. Entonces, más de un 40% es una población flotante que va a trabajar a Villajuana o que sale y entra, sale y entra, migra. Entonces, en Villajuana hay muchos problemas. Es como tú sabes, hay muchos negocios informales. Es decir, la formalidad es muy alta. Como en todos los barrios, la circuncripción número 3. Se cree que la informalidad está entre un 54%. Es decir, negocios que no son formales, pero que producen mucho. Es decir, producen mucho en términos económicos. El tema de la delincuencia y del desempleo juvenil, Jimmy, ¿está vinculado a eso? Bueno, sí. Tú sabes que la delincuencia y la violencia es un reflejo de la desigualdad social. Es decir, además también de la educación, la formación familiar y la presión social que hay ahora mismo con el narcotráfico, el microtráfico, etcétera, etcétera. También en Villajuana hay problemas como de parqueo ya. Al ser un lugar ya que no es residencial casi, es más comercial que otra cosa, las calles están totalmente llenas de vehículos en todo momento del día. El Ayuntamiento del Distrito Nacional no ha hecho el trabajo que debe hacer en términos de ordenamiento territorial y además de lo que tiene que ver con los espacios públicos. En Villajuana hay pocos espacios públicos y eso, tú sabes que hay la calidad de vida de la gente diferente cuando hay menos espacios públicos porque no hay áreas verdes, no hay lugares, parques, no hay lugares de recreación. Y nosotros tenemos, sí, importante en deporte, tenemos cancha deportiva, tenemos polideportivo, tenemos el Club Mauricio Báez. Bien, un trabajo realizado de hace 50 años. Exactamente, tenemos la fundación del Mauricio Báez, que se dan ahí y se dan formaciones culturales. El tema del centro médico. El centro médico, el centro médico duró un tiempo cerrado por falta de remodelación y de reparación. Gracias por ver la pregunta.